Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Klitsch en Ruta, una pareja que decidió dejarlo todo para vivir viajando, junto a su perrita Gala. Y ahora mismo estamos recorriendo Albania. En el capítulo de hoy vamos a disfrutar de las termas de Permet. Vamos a ver cómo hacemos el llenado de aguas y a impregnarnos un poquito más en su cultura local. ¿Estás preparado para la aventura? ¡Porque esto empieza ya! ¡Bienvenidos! Pero antes os contaremos cómo llegamos hasta aquí. De un momento a otro nos metimos en una tempestad increíble. Empapados de agua otra vez, tuvimos que lidiar con el tráfico local y con su fauna salvaje. ¡Bienvenidos! 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 Estamos bordeando una carretera que circula entre las montañas y vamos todo el rato al lateral del río. Es el río Vijosa, es el río de Albania, el único que queda salvaje y es uno de los más grandes de Europa salvajes. Con salvaje lo que se refiere a este término es que no tiene presas ni como que no ha estado manipulado por el hombre. Y bueno, en este mismo río es donde encontraremos las aguas termales que vamos a buscar mañana o pasado. Depende del clima, depende de la batería, depende de todo, pero ahí ya vamos. En fin, es precioso, pero no se ve nada. ¿A dónde vas? ¿Otra vez? Espera, espérame, espérame. Desaparecieron las montañas altas y las nubes, la lluvia. Hemos hecho una parada, vamos a comprar suministros, ahí tenemos el market y hay unas montañas. Dejadnos en comentarios lo que os parece el precio de la compra, contando que en Albania el sueldo medio son 450 euros. ¿Está bueno? Está muy bueno. Pero es bastante parecido a lo que hay por España, ¿no? ¿Hay alguna así? Algo hemos comido, que me da. Es lo que veis, es caramelo con... Pero en España está más duro, ¿no? Aquí tiene un toque de... Súper blando, cremoso. Sí. Un beso chiquiloso, diría. Esa no hay mucho secreto. Hemos parado a hacer la compra. Todo nos ha costado 31.000 lejes, que sería... no llega a 30 euros. Bueno, no está mal. Y nada, ya estamos casi llegando a destino. La verdad es que el panorama ha cambiado por completo. Nada, qué feliz. Las construcciones tienen como tres o cuatro pisos, pero siempre hay alguna planta que está como metá a construir. Y las cosas, aparte, que están cerradas, después están abiertas. Mira este bache que no te lo dicen. Bueno. Como os contábamos en el capítulo anterior, llegamos a Permet y nos encontramos esta preciosa localidad en plenas fiestas. Y principalmente, lo que más nos llamó la atención es la música en su plaza central, con todo el mundo animándose a bailar con su paso más tradicional. Incluso nosotros nos animamos, ¿no lo has visto? Os dejamos por aquí arriba el vídeo anterior. Ahora que nos hemos alejado un poquito más de la zona de la fiesta, estamos viendo que todos los negocios, todos, están abiertos. Y es un sábado a las 9 de la noche, pero ya no los bares o tiendas de ropa que igual dices... No, no, fruterías, aseguradoras... Que me quiero sacar el seguro del coche o... Ferreterías... Todo, todo, todo. Pero bueno... Correos ahí, mira lo que... Sí. Correos en España un sábado a las 9 de la noche. Ni de broma. Curioso, curioso. Igual es porque hoy es festivo y están aprovechando, no sé. Investigaremos más. Sí, y es que justo hoy es 26 de agosto y hay fiesta. Ayer no había, mañana no hay. Es hoy. Hoy. Y hemos llegado hoy. Sin pensarlo, sin saberlo... Nos están saliendo las cosas rodadas. Esperemos que dure. Y hoy es el mismo día que hemos salido con una tormenta tremenda, que no se veía nada en la carretera. Es el mismo día. Así estamos ahora. Nos llovió a mares y nos lo pasamos súper bien bailando canciones típicas. Aparte de visitar al día siguiente Permet, pero eso lo tenéis en el anterior vídeo. Así que si aún no lo has visto, ¡corre a verlo! ¡Gracias! 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 Juan, ¿es una boda? Ya lo vi, ya. Había emocionado y todo. La querían. Madre mía, yo tocando también el pita. Eso es el vídeo, eso es la fuega. Como os dije hace un ratito también nos subimos a esta roca a ver las vistas desde allí. Pero lo cierto es que hoy os vamos a enseñar otro sitio que seguro que os gusta un montón. Hasta aquí acercándonos a la fuente. Tenemos que cargar agüita, nos quedaba muy poca y ya necesitábamos, así que nos toca la ducha y rellenar. Cuando cargamos agua tenemos nuestra bolsita del agua que va a la manguera y los accesorios. Tenemos un montón de accesorios, tenemos un montón de accesorios con distintos tamaños en las que podemos poner en cada grifo que encontramos por la carretera. Por aquí estamos esperando a que se llene, aún le falta un puntito. Ya estamos, vámonos. Vámonos, vámonos. A veces tarda, a veces no, depende de la presión que tenga esto. En este caso, tarda un poquito. Por cierto, yo siempre hago eso para que no se quede agua en la manguera y no huela mal, no se pudra, no moje todo sobre todo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Explícalo. Pues hago esto. No, pues no hago esto. Hago esto así, entonces el agua por la gravedad va cayendo. Ahora quedarán unas gotitas, porque ya lo hemos hecho, pero no mucho. Tres gotitas, cuatro, cinco. Y por cierto, venid, venid. No os olvidéis de llevaros los accesorios, porque luego los perdéis, los perdemos, los perdemos sobre todo. Y cuando veamos al próximo sitio igual, lo necesitamos si no está. Y si tiene algún accesorio porque alguien se lo ha dejado, dejarlo aquí por si vuelve o por si otra persona lo necesita. Esto tenía la cosita esta para el grifo, que para el que lo necesite va bien. Pues la dejamos donde estaba. Estamos llegando a las termas. Nuestra intención es darnos un bañito ahora, dormir ahí y mañana por la mañana aprovechar también antes de que se llene de gente. Ahora os contaremos a ver qué tal. Nos han dicho que el agua está a unos 28 grados, pero como está haciendo bastante calor fuera, se nota fresquita. Muy fría, obviamente. Pero dicen que es muy agradable. Vamos a ver qué tal. Y que es muy bonito. Vamos a ver. Lleva todo mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Hay cosita? Sí. Mira eso. Ahí delante de él. ¿Tiene que pegar la cama? ¿La furgo pasa por ahí? ¿Por este lado igual mejor? Aquí, al recto, detrás de eso. ¿La cama? No lo sé. ¿Seguro? No me da cosa. No me está dando mucha cosa. ¿Dónde vamos, Ana? ¿A qué huele? Huele a Presigueiro. Huele a Presigueiro. Es decir, huele a termas, aguas termales, aguas calientes. Pero ahí tenemos una ya. Pero en la grande se ve que está ahí con la cascadita. Al final, este tipo de aguas dicen que son medicinales y es por la gran cantidad de minerales que tienen, que es bueno para la piel. Pero vosotros la queréis ver bien. La queréis ver de día. buenos días amanecemos aquí en las temas en las termas de permed es prontito pero ya empieza a llegar gente nos vamos rápido a disfrutarlas y os enseñamos todo de origen en la edad media las termas de permed o también conocidas como banyat e benjes son altamente reconocibles por su puente otomano posiblemente el puente más fotografiado de todo el sur de albania el puente recibe el nombre de cadut que significa puente del juez y es que cuenta la leyenda que desde arriba de este puente lanzaron a un juez que vio su final en las aguas de este río pero mejor vamos a ver sus otras propiedades en nuestro caso los mejores beneficios es que nos permite relajarnos en un entorno maravilloso y totalmente gratis bueno y aquí tenemos la piscinita que hemos invitado a gente pero allí está nuestra casita sí pero ya la vamos a desinvitar está llenando está el señor también ahí recogiendo las basuras y la gente que está aquí con sus latas y su basura así que se la están dando por ese punto bien nosotros no sólo hemos traído nada la metrita de agua que vuelve siempre porque es la que cabe la nevera y no pero sí que se ve que hay gente que viene por la tarde por la noche y como no hay papelera la deja por ahí tirado eso está mal hemos reciclar al señor porque aquí lo hemos visto mucho en albania que las los contenedores grandes no tienen bolsa bueno las papeleras tampoco y después tienen que hacer eso claro para ponerlo en las bolsas un poco raro no si además está reciclando está separándolo como acabamos cansados después de ayudar a este buen hombre nos damos otro bañito para relajarnos y por aquí terminamos el vídeo de hoy en el próximo vídeo de clic en ruta os seguiremos contando más de este maravilloso lugar y este bonito país si te ha gustado déjanos un like por supuesto os leemos en los comentarios y hasta la próxima semana pero clic en ruta seguirá refrescándose en estas hermosas aguas y y